Esto en términos generales, pero ahora queremos hacer hincapié de manera puntual con los argentinos, que ustedes saben, en la categoría de cuatriciclos forman un tercio del total, de 45 que largaron, 16 son con nacionales, algunos han tenido inconvenientes, más allá de los apuntados con Bonetto o con Patronelli, lo que decía Mauricio sobre Stanguet. Así que ahora vamos con un resumen de lo que pasó puntualmente con los argentinos, que en los términos de la clasificación quedaron del siguiente modo. Así es, Bonetto retrasado en el puesto 17, Daniel Domaseski quedó décimo noveno, más atrás Claudio Bayer en el puesto 29, Pablo Bustamante en el trigésimo primer lugar, Carlos Bersa, trigésimo segundo, más atrás Leandro Creatore, Lucas Zafi, Lucas Inocente y Fernando Suárez, Covadogna, Julio Stanguet fuera de carrera, abandonando ya después de sufrir una fractura y le deseamos una pronta recuperación.